Buenos Aires Buenos Aires Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes La diana de los valientes volviendo del Paraguay Canto de falsia pero hay que en la guitarra argentina Que en la guitarra argentina melancólica se inclina Para decirles adiós Mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina Por eso vengo a cantar mi trova de despedida Que hoy en la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor De mi guitarra el rumor Canto de gloria y de amor De la ciudad en que he nacido No me arrojes al olvido Yo que he sido tu cantor No me arrojes al olvido No me arrojes al olvido